La experiencia de Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo en el Magdalena Medio fue compartida este jueves en una nueva versión Encuentro Yariguíes. Con su director, quien fue el principal expositor en este encuentro junto a la alcaldesa de la mencionada municipalidad, dialogó en las noticias. Tuvimos un lastre que se llamaba Hacienda Nápoles y tuvimos la oportunidad de empezar a convertir ese lastre en una oportunidad. Y hoy es una realidad diferente, estamos transformando una sociedad entera con base en emprendimiento turístico, en perderle el miedo a las dificultades e inventarnos un producto nuevo, un producto absolutamente renovador, un producto absolutamente creativo. Entonces, con base en el producto hemos logrado que tengamos hoy más de 500.000 turistas anuales. El Ejecutivo destacó las potencialidades que tiene Barranca Bermeja, especialmente Aigua y Sol, para desarrollar el turismo como fuente de ingresos para su población. No me imaginaba que Barranca Bermeja era tan hermoso, tan, tan hermoso. Y yo apenas llegué ayer, tuve la oportunidad de que unos inversionistas me invitaran a mirar la laguna de San Silvestre y mirar unos territorios ahí anexos. Y me sorprende una cosa, ustedes tienen dos cosas tan, tan importantes que se llaman sol y agua y viven de espaldas a eso. Nosotros hemos tenido la suerte que el municipio de Puerto Triunfo ha tenido siempre muy buenos alcaldes, nos han permitido trabajar y nosotros hemos hecho, hemos metido un capital de riesgo bastante, bastante grande. Pero mire el resultado, en este momento estamos llevando 35 veces los habitantes de todo Puerto Triunfo al año en turismo. Con una masiva asistencia en el salón principal del Hotel Bipatón se cumplió esta versión de Encuentro Yariguíes, iniciativa liderada por el empresario barranqueño Alfonso El Hachman Rique.